Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llegaste a mí como una tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no concebía como se quería En tu mundo raro y por qué aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidás ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sutil llegaste a mí como una tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no concebía como se quería En tu mundo raro y por qué aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?